¿Qué es lo que me ha pasado en la vida? ¿Qué es lo que me ha pasado en la vida? Y todo eso me fue ayudando a aprender un montón de cosas que ahora me hicieron un montón a ser la persona que soy, a tener los resultados que tengo hoy y tener la seguridad también de cómo poder estar controlando mi peso, mi apariencia, cómo me siento. Porque también todo eso lo logré con mucha tranquilidad mental, no es que cerré los ojos, apreté los dientes, la pasé re mal y logré un buen objetivo físico, sino como que lo hice re chill, tranquilo, no dejé de tomar fernet, no dejé de comer las cosas que me gustan. Y eso creo que la verdad es algo que no cambiaría por nada. Así que sí, para cerrar, creo que no hubiese cambiado nada de todo lo que me pasó en el pasado para lograr lo que hoy soy. Es verdad que me hubiese gustado que me lleve menos tiempo, pero creo que si hubiese cambiado algo quizás no llegaría a estar en el punto en el que estoy hoy, apreciando tanto lo que terminé logrando en tanto tiempo. Así que eso, ya sigo haciendo que pase, se viene la parte 2 y eso. Gracias.